El Pueblo La vida no viene sola, todo tiene consecuencias El mundo del contrabando te cobra las diferencias Te pega donde más duele, esto es solo una advertencia Nació el 21 de enero del año 76 Sergio Rafael Chapule, Culiacán lo vio crecer Y fue el 21 de junio, Tijuana lo vio caer Nunca se lo imaginaban, la rampa estaba atendida Los cobardes aman, salvan, trabajan a la escondida Los amigos le fallaron, le voltearon la tortilla Ahí le va la lucecita, hay que seguir el trabajo Compadre le mando tres, lo van siguiendo de abajo Alumbrenles el camino, que no se pierdan muchachos A mano ya estamos todos, la cuenta ya les cobré Compadre vaya contento, ya llevo a tres con usted Ya no más me faltan dos, ya no más me faltan dos Y la cuenta saldaré Nació el 21 de enero del año 76 Cobraste a cinco por uno, la cuenta ya liquide Te mando los intereses, pa' que vayan con usted Y ahora, ya ve, sobra pa' que eso más de menos